Vamos a asistir, digo desde el contexto político, claro, mire, yo sin saber quién es ella, yo te he dicho, sin saber quién es ella. Disculpe, más allá de eso, está bien, se atendió la gente a los evacuados. ¿Qué es la primera 24 horas? ¿Sabe qué? Nosotros hemos estado con ellos, mis vecinos que me han albergado ahí al frente de su casa, mi vecina que estaba allá con el agua que le daba acá en los hombros al frente de la casa, pero nadie se acercó, o sea, más allá de la gente evacuada, la gente que quedó en su casa, que no podía salir, a esa gente no se la sintió, a esa gente no se la sintió. Algunos también se quedaron por el temor que vengan también y se pierden, y les roban las cosas. Nosotros entendemos todas las situaciones, lo que les queremos decir. Yo prefería que saquen la gente de ese, que no me saquen a mí, si yo tengo, como digo, mis vecinos, mis amigos, que ellos me han albergado, repito, ahí arriba en ese bordo, allá el vecino de al lado ha roto la tela metálica para que nosotros pasemos y nos sentemos ahí afuera, de 10. Sí, yo eso está, no, no, no tengo, no quiero eso para mí, que me... Está bien, usted entiende que hay que periodizar. Exacto, pero después, cuando ya estaba, viste la situación allá, chicos, necesita, no teníamos agua caliente, una vecina nos ha dado agua caliente, esas cosas, por ahí salida, pero hasta aquí, hasta aquí. Está bien, está bien, pero para eso estamos nosotros, para eso estamos nosotros. No, hasta aquí ya hace dos días, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, hace 24 horas, porque ayer hemos estado con el gobernador, hoy estamos nosotros, el ministro de desarrollo social allá, bueno, estamos saliendo ahora, no podemos. ¿Qué le quiero decir? Hoy usted no está sola, hoy no está sola, estamos nosotros. Yo tengo todos mis amigos, mis vecinos que están alejados siempre, entonces sí, yo conmigo. Y demos gracias a Dios que podemos estar conversando. Yo eso sí, cosas materiales, como digo, no. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y lo que podamos hacer, vamos a hacer. Y las cosas materiales las vamos a recuperar. Eso se puede recuperar. La vida del ser humano no. Que no se repita esto. Dios quiere.